Hace 5 años, el Ministerio TIC se propuso una gran misión, traer a Colombia la experiencia de las grandes casas productoras internacionales. Con una presentación digna de la cumbre digital y de contenidos más grande de Latinoamérica, se dio apertura a Colombia 3.0, evento que hasta el próximo 10 de septiembre reunirá a propios y extraños de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la reconocida Zona T de la capital de los colombianos. El reto se los dejo a ustedes, el reto es de todos y entre todos lo tenemos que construir. Bienvenidos a Colombia 3.0, muchas gracias. Como osos de la tecnología hicieron su aparición desde tempranas horas en las diferentes locaciones habilitadas para la quinta versión de Colombia 3.0 y las expectativas no se hicieron esperar. Es la primera vez que vengo, realmente me pareció un evento muy bacano que le daría honor como las perspectivas y la creatividad para crear nuevas cosas. Que no se lo pierdan porque es el mejor evento en el que uno puede estar para lo audiovisual. El encuentro contará con una amplia agenda y sus puertas estarán abiertas para todo aquel que sienta curiosidad por las nuevas tecnologías. El evento es gratuito, se pueden registrar en nuestra página de internet www.col30.co, ahí hacen su inscripción y esto es bien en el reclamo de la escarapela. Está abierto para toda la ciudadanía hasta el 10 de septiembre de 2015, o sea hasta el jueves. Y es un dato muy importante, comenzamos en el 2011 con la primera versión y 3200 asistentes. La versión anterior tuvimos 15.000 asistentes y esta esperamos más de 17.000 asistentes para que vean qué es lo que pasa con los contenidos digitales. Colombia 3.0 es donde el mundo digital conecta y donde vemos la industria de contenidos digitales. Muchas gracias y bienvenidos a Colombia 3.5.